Y fíjese que el muro fronterizo con México continúa siendo un tema de gran controversia. Muchos opinan que una comparación entre este muro y la franja fronteriza de Gaza con Israel está completamente fuera de lugar. José Ábalos nos muestra algunas opiniones al respecto. Buenas tardes, José. Así es, Hilda, muchas gracias. Nos dimos cuenta durante esta asignación especial en Israel que continúa la indignación de la comunidad judío-mexicana residente de ese país por el apoyo y comparación de Netanyahu con el muro de seguridad en Gaza y la muralla de México que propone Trump. Veamos. ¿Cómo puede el presidente Donald Trump comparar su propuesta de muro fronterizo con México y el muro entre la franja de Gaza e Israel? Se pregunta Laura, una mexicana quien tiene 40 años viviendo en Israel y a quien entrevistamos durante nuestra visita a ese país. Realmente, como mexicana, como israelí, nos sentimos realmente humillados, enojados. No tenía, yo considero, ¿sí?, el nuestro primer ministro, el señor Benjamin Netanyahu, creo que hizo un gran error porque no hay un punto de comparación entre una muralla y la otra. Hay quienes se opongan a la construcción de esta barda, pero nosotros la edificamos solo para que los francotiradores de jamás dejaran de matar a los nuestros. Asegura Kobe, jefe de seguridad fronteriza en Esderot. A mi espalda se puede ver la franja de Gaza en la zona norte. Y a diferencia del muro que propone Trump con México, esta barda fue construida exclusivamente para detener las balas de francotiradores, que ya en el pasado han cobrado la vida de muchos inocentes. La indignación de los mexicanos en Israel llegó al máximo cuando Trump recibió apoyo de Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí. ¿Qué, que los mexicanos son terroristas? Los mexicanos no son terroristas. Los mexicanos se van porque necesitan o van a buscar quizás una vida mejor. Contradictoriamente a la imagen que tiene Trump de los mexicanos, las estadísticas confirman que en más de 60 años de inmigración indocumentada, jamás se ha registrado a un mexicano como terrorista. Y las aportaciones de los indocumentados son de más de 15 mil millones de dólares anuales, tan solo en California. Y a todo esto, pues Netanyahu ha sido fuertemente criticado e inclusive México exigió una disculpa por su comentario y uso de las redes sociales para asegurar que la propuesta de Trump era una muy buena idea. Definitivamente una opinión muy controvertida, tomando en cuenta la historia de los judíos. ¿Cómo ves, Hilda? Muy interesante, José. Excelente reportaje. Gracias.